Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' qué te voy a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Es arena, arena No hay buenos demonios que hago Si te perdono pa' ver Si tengo el río que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ay! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy a estar de uno No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Que un vuelo es que hemos guiado No puedo caer más bajo Si te perdono pa' ver Si te perdono el diablo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo ¡Ay! 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 ¡Ay!